Nada es posible sin la dicha tuya. Quiero escribir truncada hasta mi pluma. No encuentro ni el reflejo de ninguna inspiración que de mi alma fluya. Hasta ayer torrentes de emociones surgían de mi lira sin esfuerzo. Hoy tinieblas oscuras de sazones rondan la tumba de mis sueños muertos. Ya todo fue y hoy todo es nada. Ni amor, ni luz, ni la dulce alborada podré tener de tus mañanas tiernas. Las palomas de tu amor están enfermas, enfermas de hondo olvido y todo es nada. Te digo adiós y acaso. Te quito todavía. No sé si de olvidarte. Pero te digo adiós. No sé si me quisiste. No sé si te quería. O quizás nos quisieros demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma, para quererte a ti. No sé si te ame mucho. No sé si te ame poco. Pero sí sé que nunca volveré a amar así. Cali del corazón, sangrando amores, mis versos locos, mi cariño, todo, todo te dibujé en un recodo. Te he dado el alma y te parece poco. Me queda tu sonrisa, grabada en el recuerdo. Y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, quizás comience a amarte. Como jamás te amé. Como jamás te amé. Como jamás te amé. Como jamás te amé. La, 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 la